Eeeh, que carga, que carga Aquí lo que hay que hacer es encontrar unos símbolos en una pared What? Como? Aparecerán símbolos en sitios, random Y hay que encontrarlos todos para que se abra una puerta Vale Rank menos Uff Me traigo Mmm, da, pasa Mmm, que bien suena, güey Sí, ya nada más empezar, ¿sabes? Eso me gusta Vamos aquí abajo primero Madre mía, Nick Espero que no toque el jodido, ¿sabes? Ya está mal Como siempre me quedo pillado aquí en la escalera ¿A estos símbolos te refieres o qué? No, no son, eran naranjas, ¿no? El color ¿Ves? Algo habéis tocado y ese ya se ha ido Sí, ya está, el baño ya está Ah, vale Pues vamos Ah, pues vale, de aquí ya estamos Hay que romper una puerta, si no recuerdo mal ¿Más para arriba? ¿Aquí? No sé, en el vídeo vi que se rompió una puerta para abrirla de abajo, creo Es que van cambiando, eh, random Pero lo importante es que el de aquí ya lo tenemos, ¿sabes? Ahí No sé, aquí porta Es una horda No, no, de aquí ya hemos acabado, yo creo Porque si ya tenemos este Es que hay que abrirla de abajo, ¿no? No, pero eso depende del... Es que es random, a veces se hace de una manera y otra vez es de otra Para que no sea siempre igual Me lío en este mapa, ya yo, madre No, 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 tranqui No tengo ni idea ¿Un hunter? Sí Una cosa, si me escuchas llamarlos de cosas muy random Es porque tengo mods, ¿vale? Porque a lo mejor me escuchas, es un Kha'Zix y es un hunter Vale, no está mal No, tranqui Yo decidí que... Había uno de Madoka Mágica, pero nada, todavía no Muy pronto, ¿no? Luego, luego Aquí puede cubrir a uno Me quita hace no mucho el de los Teletubbies, así que... Vale Oh, balas explosivas Mira, el otro, sí Faltan tres Yo me fijé antes en las balas explosivas ¿Las colocamos? Y una gran... ¿Ya? ¿No esperamos a tener armas, de verdad? Es que luego al final hay más Ah, vale ¿No has cogido armas? En el principio habían No, no A mí me gusta ir con la pistola Ah, vale Sobre todo me gusta ir con dos pistolas Pero bueno, luego ya Eso ya... ¿Quién me está disparando ya? No sé, no sé qué Sí, sí, digo El audio Es que tengo un montón de audio puesto Y no sé Oh, oh Aquí se podía entrar Estos son los problemas de que se te bloque la W Que vas directo a por el smoker ¿Te bloquea la W? Sí, tengo el switch jodido y se me queda atascada abajo Oh, cuidado Eh, ¿era por aquí? ¿Quién ha asustado? A la witch Yo Ah, sin querer Si es que... Siempre haces igual ¿Cómo te gustan, eh? Es que te juro que pienso que es un jodido zombie Sí, no Es que le disparo allá por inercia Que le disparo allá por inercia Lo veo ahí y luego digo Ah, no fue nada Pero aguanto La vida real nos mata a todos este muchacho ¿Speeders? Sí Sí Hay que ir al callejón aquí, eh Hay que subir arriba Vale Pero no corres todos Estamos todos aquí Vamos Yo llevo la bombona de gas Aquí había que saltar Uff, qué cañazo, tío Sí, me voy a meter una hostia Ah, no, no me la ha metido A la primera Ay, me he caído Uy Ya estáis Aquí había uno, puede ser, ¿no? Sí, aquí abajo, espera Que se ha incendiado esa mierda Aquí hay molotovs y tal ¿Ves? Se me atascó la W Y ahora estoy jugando con una mano solo Lol A ver, anda Necesito la tarjeta de crédito ¿Le doy? Sí Sí, sí, dale, dale De vez en cuando tendré que Ah, tú tranqui Ya está ¿Eso no te pasa aquí o en el LOL y eso también? Sí, sí, también Pero en el LOL da igual que se me atasque la W No me tira automáticamente las habilidades Bueno, no sé qué nos queda por ver Mira, ves aquí hay de todo Falta... Hay que ir a por el... ¿Dónde está? Ah Por si quiere llevar una que no sea secundaria por si acaso No, si coge una escopeta, eh Ah, vale, vale Ah, tenemos detrás un... Es cosa mía o el Nick va a su rollo Sí, un poco De hecho está... Vamos Sí, está como... Aquí había una... ¿Qué hay? ¿Un boomer por ahí? Venga Hola Hola ¿Cómo te gustan? Pero que el autobús, el coche... Dale al bidón ese Sí El coche se ha alertado porque me golpeó el tank, o sea, no... Hola, me ha mandado a Narnia Sí, a mí también Hola Vale, ya está, ya está Cuarto Me va con un poquito de lag, me parece Aquí había otro Espera, porque nos están viniendo un montón de fondos, tío Ya, ya Que estoy aquí adentro disparando Ya está, ¿no? Ya se pasó la horda, creo Sí Sí Mira, aquí hay cositas Sí, perfecto ¿Este es el de la tumba? ¿Y qué supone que pasa cuando activemos eso, por cierto? ¡Ostras! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Estoy muertísima Mola porque todos pasaron de mí Quiero decir, pasaron por delante de mí y no me hicieron nada Porque yo llevo el vómito en la cabeza, entonces van a vomir No, amiga No sabía que te habían vomitado, no sabía que te habían vomitado, Vaya No sabía que te habían vomitado De esto, falta el... Creo que hay un Joker, pues ¿En el cementerio? Sí, hay un Joker aquí Es que sonaba ello Como bugueado mirando la pared Andaba una motosierra Ah, gracias por las dos pistolas Sara Es que es a lo que voy siempre Es lo que más me gusta Míralo, aquí está Cuidado Menudo look No me ha pillado Es que falló dos veces el pavo, eh ¿Qué supone que hay que hacer cuando consigamos las runas? Se abrirá esa puerta Oye, el cementerio no lo hemos visto, ¿no? Vale Es que... Ayer, ayer Creo que hay que saltar por aquí Sí No sé ¿Por qué no? No hay mierdas No hay nada, brago Chess No sé Igual por ahí, total Ya que se puede ir Era como... No sé si era en la gasolinera o dónde Que se podía pasar, ¿no? Sí, era en la gasolinera Pero es que luego hay otra parte en la que aparece Ah, es verdad, por aquí, por aquí puede ser No, por ahí no Aquí había uno, pero no está esta vez Es que hay uno que siempre cambia, no sé cuál es Joder, qué coñazo Sí, sí Esto es así Y porque lo sabemos hacer El primer día que jugamos era en plan Oli, ¿sabes? ¿Qué hay que hacer? Un boomer Ya no Nunca más boomer ¿Por dónde? ¿Por dónde? Vale, por ahí Por donde Nick dice El buen boom Ya no Ya está, ya está ¿Por dónde? Dios sabe por dónde habrá que ir, chaval Me va muy friseado el juego ¿Sí? A mí, bueno, es que tengo lag Porque tengo un mal internet Pero aparte de eso A mí también me petan Porque, oye, pero eso será del servidor Que nos han chutado Nos lo hemos metido en vena Creo que he estado aquí En la iglesia, eh Puede ser Venga, vamos Voy Estoy cubriendo Aquí arriba Hombre, pues era la imagen principal Oh, un jockey detrás, eh Cuidado Bueno, no hay nada Ya no ¿Has mirado en todos los sitios? Sí, sí De aquí afuera, entonces Coño, una guitarra Como me gusta el rifle Mete tanto Vale, voy a poner las balas Aquí sale el tank Creo, o no No lo sé Píllala si quieres Y pillo yo ahora las ¿Por dónde se pasa? ¿Por aquí? Os espero, eh Es historia lo del cementerio Tú cogiste las balas Si encendiaras Yo sí Hostia, vaya petazo Que me acaba de pegar el ordenador Pues en la gasolinera igual, ¿no? Vale, creo que hay un Vale, sí Jockey, jockey Ups, pues mira que le da el botón derecho, eh Es que soy un mogol ¿Esta aquí le doy? Sí, sí, sí Dale, dale Creo que Ahora tenemos que ir ahí Espera, ¿qué hay aquí? Que hay un boss o algo Ah, ahí hay un charger, eh Dentro, o sea Ostras, que tengo un tank detrás, 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 mía Ya, ya lo veo Yo corro No, me quedé atascado No lloréis por mí Yo ya estoy muerto No, 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 no Te vas a ayudar ¿Quién me está pegando un zinc? ¿Quién me está pegando un zinc? Si no lo veo Mira, los he subido ahí arriba Es que me quedé atascado literal, o sea Ya, ya está Ya está ¿Qué está donde? Bueno ¡Uh! Joder Muere, pregú Bien, buena Estamos todos vivos, ¿no? Sí, suena por ahí a... ¿Me he sonado yo? Compañero, ¿dónde estás? ¡Éstate quieto! ¡Quieto! O podría empeorarlo Ah, coge las peldoritas que hay ahí ¿Por qué no me deja curarte? Ah, no, nada No, ya me curó ella Gracias por la intención Es que nos está pegando a todos, ¿sabes? Con la tontería ¿El qué? Él, que nos estaba pegando Va, hombre Un hater de la vida Un poco de dolor al año Pensaba que el otro tank, digo, ya está, ¿sabes? Ya pasó Está en nivel fácil GG Por aquí no es Estamos atrayendo más cosas Me he quedado sin mierdas de estas Vamos al centro Hay que ir ya por allá, ¿no? ¿Sin que te quedaste? Sí, sin balas ¿Sin balas? Joder Pero si luego... Ya, ya, pero si hay una horda en mi ataque Bueno, ante la duda Yo tengo las balas explosivas para el boss Si hace falta, ¿eh? No, no, si ahí encontraré más No, si Ah, más todavía Sí, por eso te decía que la gastara Si quería No, es que esas ya las puse Esta es otra caja ¿Y dónde era este? No me acuerdo ya Para allá, para la derecha, ¿no? No Eh, creo que suena a... Tank Charger Charger Puede ser Igual estoy flipando Igual estoy flipando yo, ¿sabes? Pero... No, aquí era el metro Aquí no es, ¿no? No, sí, aquí no es Aquí no es Pero ¿qué hay ahí arriba? Ese arma, déjame ver Me cago en Dios Qué malo soy Pues sí, era para el otro lado Tampoco hay muchas más opciones Así que... Horda ¿Para dónde? Es que cada vez que suena eso Es una horda Sí Mírala Bueno Que rápido se limpia con una de esto, ¿eh? Con una... Motosierra Sí, aunque la... Oh, un smoker Ala, fuera Por aquí era ¿Qué ves? Un smoker No, no, no Se ha pirado Ah, sí, sí No, no, esto era la iglesia Mongolo Ah ¿Dónde coño esto? Cargando Vale, este lado más A ver, vamos a concentrarnos Es este lado ¿Es ese lado, seguro? Sí Vamos Voy a coger esta bombona de gas Que igual nos viene bien O es un poco coja, ¿no, Sara? Sí, un poqui Pero mira, ahora hago así Ya está Ah, chutándote a la madre mía Este juego hicita la droga Yo no digo nada Hombre, en un apocalipsis zombie Yo me drogo, vamos Todo lo que haga falta A ver Míralo, míralo, míralo Sí Sí, duró mucho Hay dos pasillos del Saiyan Hay un... eso Hostia Venga, vamos a otro probadores ¡Potras, potras, potras, potras! ¡Hala! Venga No, no por culo Vale, aquí hay que pillar lo que dé la gana La buena sería curarnos Y... Alguien... Quien pille... Bueno, no Ah... Alá, ahí tenéis Yo me quedo con mi metralleta, eh O con esta Este también está bien Espera Chagel, ahí abajo Vale, no, se murió Ehm... Hostia, esto mola un cojón Con eso dale al ojo y ya está Lo pasamos Ehm... no hay... así Ojo? ¿Qué ojo? Ahora verás No te... no te curas, Alex Que hay aquí un botiquín de sobra Eso es verdad No, habría que curar al bot, más que nada Al Nick Hay que curar al Nick Vale, hay que curar al Nick, sí Yo sé que eras tú, no sé por qué No te muevas Ah, mira Si tenemos un lanzagranadas y todo Madre mía Sí Pero no te lo recomiendo, eh No sé Yo lo utilizo en la historia Solo porque es más fácil Hay un boomer No sé dónde Sí Pues... Y un hunter Pero a saber, a ver A... ¿Quién? No, ahí Lo que pasa que Ahí, un S fuera Ahí abajo está, mira No lo veo Bueno, vamos allá Está para el otro lado Vale, vale Ya, ya está bueno A ver, te avisamos Este, este bicho asqueroso Llegará un momento en que verás Que tira un rayo, un rayo láser rojo Corre en círculos Para que no te alcance Sin más Disparando y corriendo en círculos Si, si no metiste, mueres Vale, está muerto el tanque Espera, espera Que recargo Vale, ¿qué tenemos que hacer ahora? Aquí, hay que ir a la puerta Vale Y se cierra Y se abrirá el boss Este Vale Se abre el boss En plan Hay munición por los lados Espera, mira Espera, eh Igual te va a sonar un poquito El estilo Dolia... Dolagios ¡Wow! Venga, ya me han pillado nada más Sin empezar Hay que darle al ojo, eh Al ojo Sí, sí Sí, sí Hola Avisad cuando el rayo que yo estoy con... Un thresh, un thresh, un thresh, un thresh Estoy aquí a tapa Venga, smoker muerto Joder Porque he perdido mi arma, así se puede saber Tengo... Ayúdame con el... Yo... Gracias Oye, esto es muy falso Que he perdido mi arma Cuando se te acaba la... Ahí, los rayos Los rayos Vale Ostras Ahora hay que dispararle a los dientes, eh Que están abajo Yo no puedo disparar porque me han quitado mi arma gratuitamente, tío Se le puede... Se le puede disparar al ojo mientras o no No, no Hay que dispararle a los dientes que están abajo A las cosas blancas que están abajo Ah, vale, vale, vale Voy girando, que no os de eso El del vídeo le daba los dientes Sí Vale, Nick Palmos Oh, oh Cuidado No tengo munición, doy Ostia, igual corre un poco el puto láser, eh Me cago en Dios Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto Salta, salta, salta Que si saltas vas más rápido ¿Tienes para chutarte adrenalina o algo para correr? Ves, ves Si saltas vas más rápido Me cago en los... Venga, ese fuera también Nada, me ha pillado el láser Ostia, ostia, ostia A mí casi Le estoy dando a los dientes, pero no pasa nada Hay que darle al que tiene el láser Mira, queda uno con láser ahí Ah, es verdad Venga, toma por culo Nice ¿Y ahora? Al refugio Ah, ya está Pero salvarme antes, desgraciados Sí, 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 sí Tranqui, tranqui Estoy aquí, Ali Ah, por el lado Sigue un poco Hay que seguirle darle al ojo Pero ya no hay láser, ¿no? No No, aquí se acaba ya Si lo matamos, ya está Buah, buah Mira, y ahora sale el arma aquí, madre mía Ah, no, se lo ha robado al Nick Que raterismo Ha estado bien Está guay, está guay Sí Pero sabíamos lo que hacer, porque la primera vez Oye, me cago en tu vida A ver, ¿me dejáis entrar? Gracias Nick está muerto ¿Qué? Ya está, ya está Ya está, ya está Memoria de Nick Bien A ver cuánto hemos hecho Mis estadísticas de 2% de puntería Ah, voy a omitir el... Muertes, 0-0-0 Oye, pues No está mal No he usado adrenalina, no me lo creo Sí, una Pues pone ahí 0-0 todo Te, te, te... Yo utilicé un... Yo utilicé... Yo utilicé dos bombas Y yo utilicé un molotov Y al... Y no nos cargamos ningún boomer Ni ningún smoker Ni nada, está bien Qué fail, ¿no? De, de... De juego Está bien GG Total Adiós, miran, recibimos la menor cantidad de daño todos Sí, puntería 0 también Los matamos con la mente